Hola les doy la bienvenida a recetas vegetarianas que le gustan a todo el mundo, bueno casi todo el mundo, pero son recetas vegetarianas. Esto que tengo aquí es mi masa madre y es lo que usé para hacer esta pizza. La masa madre, hay muchos métodos de hacerlo, muchas maneras de hacerlo, pueden buscarlo en internet. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es un método de fermentación más natural, más rico, desarrolla mejor los sabores y todas las propiedades nutricionales de la harina, especialmente si es harina integral. Entonces para hacer esta pizza hicimos primero nuestra masa madre. Es un proceso largo, pero una vez que la tienes se trata simplemente de irla cuidando con cariño, manteniéndola, le tienes que conversar como las plantas, tienes que irle hablando, pero ya tienes tu masa madre. Simplemente incorpora un poquito de tu masa madre a la harina que vayas a usar y con eso ya preparas tu masa. Cuando preparas masa con masa madre, la fermentación es mucho más lenta. Con las levaduras industriales una fermentación se puede tardar un par de horas máximo con masa madre. Tienes que dejar fermentar por periodos mucho más largos y hasta te recomiendo que lo hagas en la nevera donde la fermentación va a ser más lenta, pero se van a desarrollar mejor los sabores, los aromas, las texturas, todo súper rico. Esta lista la masa fermentada, trozo, se redondea, se le pone arriba como hicimos con esta, unos trozos de tomate, unos trozos de mozzarella, un poquito de albahaca y al horno. También lo puedes hacer cocinar solamente la base, un poquito con un poquito de orégano, un poquito de aceite de oliva y cuando sale le pones la mozzarella y el tomate y la albahaca, otro chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal y no me digan que este no es una receta vegetariana de las que le gusta a todo el mundo. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!